Salta Buenas, os presentamos nuestro segundo vídeo de viajes. En este caso se trata de Salta. En Salta estuvimos una semana y en esta semana hicimos dos excursiones diferentes. Cada excursión de dos días, además de conocer la ciudad de Salta. Y bueno, empezamos con la primera excursión. Fue la vuelta de los Valles Calchaquíes. La realizamos en 4x4 y pasamos una noche en Cafayate. Gran parte del recorrido fue por la famosa Ruta 40. No os voy a mentir, la carretera no es la mejor. De hecho, gran parte de la excursión la pasas dentro del coche. Pero merece la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nombre de la segunda excursión es Tren a las nubes. La razón de este nombre es que el camino de San Antonio de los Cobres transcurre a la par del conocido Tren a las nubes. En este caso, entre otros sitios, visitamos San Antonio de los Cobres, Salinas Grandes, el maravilloso pueblo de Purmamarca y la quebrada de Humahuac. Tener en cuenta que en esta excursión hay dos momentos en los que subimos a más de 4.000 metros. Nos recomendaron llevar coca. A mí no me sirvió de mucho, pero bueno, parece ser que hace efecto. Lamentablemente no tenemos vídeos de todo, pero destacaría las Salinas Grandes y la montaña de los Siete Colores. Os dejo algunos detalles más en la cajita de información. Cualquier duda ya sabéis que estamos para lo que queráis. Y muchas gracias por vernos.